¡Ey! ¡Ey! ¿Qué? Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Milan y vamos a continuar, estamos en el final de la temporada y estamos en el mundial y vamos a ver hoy el mundial con la selección belga mundial que va a ser interesante va a ser bastante interesante el mundial eh... tenemos una selección que es aspirante al título sin duda y veremos que conseguimos ¿no? sabéis que jugamos el mundial con la selección española de Modo Carrera en Madrid y... acabamos la final, acabamos en la final, perdimos la final contra Italia, que no debería haber estado en el mundial pero estaba y... y nos ganó y nos ganó, en fin eh... la convocatoria yo creo que está bien ya la que tenemos yo diría que sí, vamos a darle... vamos a enviar esta y ya está y vamos a avanzar ¿vale? hay jugadores que acaban contrato y eso no me hace gracia, The Dunker echa chispas ¿qué le pasa? ¿qué le pasa The Dunker? Andrea Marino quiere subir vamos a ver ahora a Andrea Marino pero ¿qué le pasa The Dunker? no, esto no es... The Dunker echa chispas ¿por qué echa chispas? ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? a ver... The Dunker echa chispas sí, pero a ver, dame una descripción dime qué pasa, ¿por qué echa chispas? ha pasado un completo segundo plano en el equipo y apenas cuenta los planes de Kano joder... esto no es así esto no es así, aquí están poniendo una versión de los hechos que no son, The Dunker tampoco es que haya pasado un segundo plano, ha tenido sus partidos ¿no? The Dunker, vamos a ver, ha jugado 27 partidos tío, qué segundo plano ni hostia se ha jugado 27 partidos y con una valoración bajita por cierto de media, eh, 6'4 de media de... de los 27 partidos que ha jugado, eh pfff, no sé no sé qué quieres que te diga, ha jugado 27 partidos y estás diciendo que ha jugado poco, pues vale pues vale, pues vale en fin, eh... salvamos salvamos nuestra carrera por los pelos aquí en el Milan y habrá que ver esa segunda temporada que ocurre habrá que ver esa segunda temporada que... que es lo que ocurre pero espero que vaya mejor ¿Puede que sea el final de la serie? Puede ser, puede ser, es una posibilidad Andréa Manino con 57 de media no lo voy a subir al primer equipo, ahí se va a quedar ahí te vas a quedar crack por cierto, eh, lo que decía que hay jugadores que acaban el contrato pero no puedo renovarlos me ha interesado sobre todo renovar Cutroné pero... no puedo no tengo presupuesto para renovarlo entonces es un jugador que va a salir también Storari y Borin y Kalinich que... finalizan la sesión ¿no? pfff ya veremos, ya veremos el único que perdemos es importante es Cutroné porque Storari... tiene de valor 0€ me da igual perderlo si lo renuevo... es que lo iba a renovar iba a volver a ser un jugador no importante y... y además no iba a poder sacar un beneficio por él porque no tiene valor de mercado así que era una tontería Flavio López, lo veremos ahora venga, vamos a ver a Flavio López a ver si lo subo al primer equipo o no Flavio López, Flavio López ¿dónde estás? aquí 53 de media, no... a ver, voy a mirar si hay alguno con más de 60 de media y a partir de ahí pues ya... ya pienso en algo con Fabricio Paz Paz, Quiroga Paz, Quiroga y... ya está, Paz y Quiroga son los únicos que tienen más de 60 de media y los únicos mensajes a los que debo hacer caso si me viene... si me viene un mensaje ¿no? pues nada, vamos a ver si hay alguno por aquí para la cantera este por ejemplo... está lleno tío si está lleno vamos a hacer una cosa vamos a echar a los que hay aquí y... y... y ya está tío, ya está no voy a estar ahora quitando jugadores porque este episodio es el mundial de Bélgica tío no de... no del Milán vamos a quitar a los que... están flojos flojos y... y el resto que se queden aquí ya los fichan en otro momento o no o... o yo que sé vale, eh... quitamos este también y listo esto va afuera, este también va afuera y queda el último... la última actualización la última actualización del ojeador en la que hay jugadores bastante interesantes pero es que... tenemos eso lleno tío y paso de ponerme ahora a sacar jugadores meter jugadores nuevos... paso, paso ya está, ya está, terminado vamos a avanzar y vamos a ver si llegamos ya a ese primer partido contra... la verdad es que no sé contra quién es Eslovenia, Estados Unidos o Costa de Marfil se enfrentará a nosotros en ese primer partido de la fase de grupos no sé quién nos va a tocar, eh... pero bueno, nos va a tocar enfrentarnos a los tres así que tampoco... tampoco... da igual quién sea el primero hacemos el entrenamiento y seguimos avanzando Cutroné que veis que tiene 69 de media pero tiene un buen potencial tío Cutroné es un jugador que me gustaría mantener en plantilla seguramente lo que va a pasar es que se va a ir libre e intentaremos ficharlo cuando... cuando empiece la nueva temporada hemos conseguido esto, que esto que es 20 millones en ganancias de medios premios de competición en plazo de tres temporadas vale, lo hemos conseguido ya, en la primera pues... pues perfecto, ¿no? perfecto... vale, eso que nos quitamos de encima es un objetivo de total... estos son los objetivos secundarios los objetivos principales son los de los títulos, ¿no? y es donde hemos fallado Enrique Ojeda finaliza el contrato, pues adiós adiós, eran Paz y Quiroga los únicos que tenían más de 60 de media el resto, adiós, puerta eh... Andrea Marino, adiós, puerta así de fácil tío, así de fácil un mensaje más, venga, alguien más si quiere ir, venga, adiós Flavio López, puerta y esto que es los jugadores que acaban contrato Sosa también... Sosa? Sosa y Ziconi acaban contrato eh... un momento, vamos a ver esto ah bueno, claro, los jugadores que están cedidos, pero es que yo con estos jugadores no puedo hacer nada es que a estos jugadores los pierdo sí o sí no tengo opción de quedarme con ellos no sé si lo entendéis están cedidos y hasta que no termine la cesión no puedo renovarlos y son jugadores a los que pierdo sí o sí, de gratis porque sí, porque al juego le apetece que yo pierda a los jugadores porque no está bien hecho eh... no sé qué haremos con ellos pero si los puedo traer libres y vendernos, mejor o quedarnos, no? porque este Simic tiene 23 años no se puede llegar a ser interesante Ziconi no y Sosa... casi que tampoco pero Sosa con 77 de media es un jugador al que podemos traer de gratis y venderlo después son jugadores a tener en cuenta son jugadores a tener en cuenta sin duda así que... veremos qué hacer intentaré cuando empiece cuando empiece la segunda temporada intentaré meterlos en lista y traerlos informe sobre filial vamos a ver si hay alguno más de 60 de media Paz sigue teniéndola Villalba Villalba se une Villalba, Cabrera también Villalba y Cabrera vale, pues Villalba y Cabrera están por ahí hay que tenerlos en cuenta también esto de los jóvenes pasando porque no podemos hacer ya nada la temporada ha acabado tío no se enteran tío queréis dejarme ya de objetivos y de tonterías jugador del mes Dybala pues muy bien Dybala muy bien por él vamos con el entrenamiento y vamos a seguir avanzando Conti por cierto Conti es uno de los que se va? no, el que se va es Borini Borini lo perdemos perdemos a Borini y el otro que perdemos es Kalinic pero bueno Kalinic no no tenía ninguna importancia pero Borini sí que sí que la tenía y tendremos que fichar a algún jugador para sustituirlo ya veremos ya veremos aquí en un mensaje que finalización de contratos ya lo sé tío, ya lo sé no hace falta que lo digas más veces tío vamos a avanzar otro entrenamiento venga vamos a hacerlo no paramos con los entrenamientos eh no paramos tío vamos a quitar a Conti que tiene ya 80 de media y vamos a poner Borini es el que decía que perdíamos también perdemos a Kalinic pero son jugadores que no no tienen demasiada importancia eh está por ahí Villalba Villalba podríamos entrenarlo está por aquí que si es que si es que no me conviene entrenarlo porque después lo vamos a tener que fichar o sea así que no me no me conviene para nada entrenarlo veis que tenemos 5 porteros tío es demasiado tengo 5 porteros y voy a poner a entrenar el portero de la cantera si soy así si soy así soy así voy a poner a entrenar a Quiroga porque puede pasar a ser tercer portero la próxima temporada Cutroné sube a 70 y Gavia a 66 Cutroné hay que recuperarlo Cutroné hay que recuperarlo a Sosa también y no se si alguno más tampoco depende de mi eh a lo mejor el jugador no quiere volver ojo no depende 100% de mi jugadores con compromisos internacionales vale si porque viene ya del mundial viene ya del mundial hay jugadores que se han ido de aquí dos que están entrenando ninguno se ha ido pues bien mejor para mi así siguen entrenando y siguen subiendo de media Locatelli 79 Quiroga 62 ojo Quiroga que lo acabo de poner y ya está subiendo ojo Quiroga para tercer portero y ya que joder tenemos 5 porteros y estoy entrenando al portero del filial algo no funciona bien y son las salidas son las salidas las que no funcionan bien evidentemente tienen que salir porteros tío tenemos demasiados porteros Donnarumma es el titular y Gabriel es el suplente pero tenemos a Guarnone tenemos a Antonio Donnarumma que está aquí por lo que está y tenemos a Storari que se unirá al Sassuolo al abrir ese periodo de traspaso pues a ver si es verdad que te vas al Sassuolo y me dejas una ficha ahí libre seguimos avanzando bueno va a dejar una ficha libre pero que va a ocupar el portero de filial así que no como si no dejase nada libre porque el portero de filial va a subir o no es que realmente yo creo que hasta que no hasta que no me quede solo con dos porteros no voy a subir al del filial FIFA World Cup comienza ya el mundial y nos toca contra Estados Unidos Eslovenia ha ganado a costa del marfil ojo 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 Biglia ha lesionado 6 días me da igual y vamos a ver esto porque ahora si tenemos hueco en la cantera se han ido unos cuantos 51-65 es un jugador interesante vamos a ficharlo esto lo vamos a echar fuera este 85 también lo vamos a echar fuera 89 mira 89 ya se puede quedar este que tiene un buen una buena media pues lo podemos fichar y había también jugadores buenos en el en el español y en el italiano veis este este es bastante bueno tiene una buena media tío tiene un buen potencial también tengo ya el filial lleno se veía venir vamos a echar aquí a los que pueda y tío estoy intentando ir rápido pero sé que el vídeo va a quedar largo el vídeo va a ser largo como el de como el del mundial con España básicamente ¿no? vamos a ver si alguien puede echar 84 de potencial va afuera 82 de potencial 82 de potencial y esa media es Fabricio Paz vamos a subirlo al equipo vamos a subirlo porque es un jugador que ya tiene buena media pero no tiene buen potencial y es una realidad que no tiene buen potencial así que si lo quitamos en medio mejor este va afuera también alguno así con potencial bajo 83 de potencial vas fuera y ya está vale hemos hecho sitio hemos hecho bastante sitio parece que no pero hemos hecho bastante sitio ahí en el filial y vale hemos fichado a ese vamos a fichar a este también y del último vamos a ver a quién pillamos vale contrato aceptado evidentemente y quiere ir por aquí este es bueno alguno así más interesante no lo sé 88 vamos a dejarlo por aquí pero sin ficharlo este también va afuera va afuera va afuera va afuera oye la verdad es que estos que tienen así poca media tío se los pueden ahorrar no voy a fichar a ninguno así con tan poca media tío en fin vamos a fichar a este y el resto lo dejamos como está llevamos ya 11 minutos tío 12 casi y por fin vamos a comenzar el mundial cuál va a ser la formación del mundial pues vemos que Bélgica juega para 3-5-2 si yo no tengo no tengo ningún inconveniente podemos jugar así quien dice 3-5-2 dice 3-4-3 quien dice 3-5-2 dice 3-4-3 vale a mí no me parece mal jugar así la verdad voy a poner a Nainggolan aquí que no sé qué hace fuera Meunier jugaría en la parte derecha con MD Mertens y Hazard con media puntas por detrás de Lukaku en el centro de Nainggolan con De Bruyne Carrasco y Meunier en las bandas y Alderweire al Vertong en company en defensa con Courtois en la portería a mí me parece me parece una buena alineación me parece un buen equipo y me parece que podemos hacerlo bien en este mundial yo no tengo nada más que tocar la verdad no tengo nada más que tocar me parece que el equipo sí está perfecto y yo creo que podemos jugar ya así quizá el único cambio que me plantearía hacer sería el de poner a Hazard por Meunier pero el resto lo veo el resto lo veo muy bien y lo veo un equipo competitivo para ganar a la selección estadounidense somos superiores a Estados Unidos eso vamos a tenerlo ya claro y de la casualidad tenemos la suerte de que jugamos en casa así que vamos a aprovecharlo vamos a ganar a Estados Unidos por favor a Estados Unidos que viene por ahí a Opara Pulisic, Altidor Johnson también está por ahí Bradley y poco más la verdad ha marcado Mertes marca Lukaku el 2 a 0 y este partido está hecho este partido está hecho es lo que decía somos superiores a a Estados Unidos y se nota Mertes ha marcado el 3 a 1 el 3 a 0 perdón Pulisic el 3 a 1 y vamos a ganar a Estados Unidos con 3 goles 3 goles a 1 bien bien un buen resultado un doblete de Mertes un gol de Lukaku y una victoria 3 puntos que nos llevamos en este primer partido del mundial 3 puntos importantes partido ahora contra Eslovenia o Costa de Marfil realmente va a ser complicado contra cualquiera de las dos eh Costa de Marfil si juega en casa puede ser peligrosa vale, es contra Costa de Marfil y seguramente Costa de Marfil va a jugar en casa y va a ser peligrosa jugador lesionado dime que no es mi equipo de mi selección vale, es Veloti me da igual es Veloti y además son dos días me da igual vale, Costa de Marfil Costa de Marfil nos va a tocar casi seguro fuera efectivamente y va a ser complicado va a ser complicado de hecho no se si vamos a ganar a Costa de Marfil eh somos mejor selección que Costa de Marfil si, pero juegan en casa la realidad es esa somos mejores que ellos si, pero juegan en casa y eso complica las cosas juegan que si eh Seri, Za Dumbia Serviño Bailey también por ahí Aurier Carrasco Barcagoli Bertongen es expulsado estamos ganando pero con uno menos empate a Dumbia se veía venir es que se veía venir de lejos el empate no se yo si es bueno o malo empate Hazar Hazar no se que Hazar ha fallado si Eden o o Torgue ha fallado Hazar no se que Hazar ha fallado la verdad pero me molesta que haya fallado el penalti me molesta muchísimo que haya fallado un penalti en el 88 tío porque eran los tres puntos era la victoria y era el asegurarse pasar a octavos ahora no nos lo complica ahora se complica esto eh ahora se complica esto y nos la jugamos con Eslovenia en el último partido no se como ha quedado Eslovenia con con Estados Unidos eh a ver si hay suerte ya ganado Estados Unidos y así nos facilita un poco actualizando datos actualizando datos vale creo que está tardando tanto porque nos hemos plantado ya en el último día no estoy seguro 100% pero tiene toda la pinta eh tiene toda la pinta de que está tardando porque estamos llegando al último día o estamos llegando o hemos llegado mejor dicho a al último día eh vamos a ver actualizando datos actualizando datos pues nada pues actualizar actualiza datos pues nada pues pues a esperar a que termine de actualizar datos algún día me acabará si he puesto es clear royal si llevo mucho sin jugar eh llevo mucho sin jugar tío no me llama no me llama la atención pero me salto aquí una notificación y en lo que termine de actualizar datos pues podemos echarle un ojo porque esto de actualizar datos parece que es infinito es ilimitado no tiene no tiene tiempo no tiene empieza pero no sabe cuando va a acabar gracias si habíamos llegado el último día y eslovenia ha empatado con Estados Unidos me la juego con eslovenia vale estoy clasificado no no estoy clasificado no no estoy clasificado no o si no no estoy clasificado porque costa de marfil juega contra Estados Unidos no estoy clasificado no estoy clasificado porque poniéndose la situación de que costa de marfil gana yo pierdo me quedo fuera me quedo fuera y pasa costa de marfil con eslovenia pero bueno no estoy clasificado pero casi pero casi el empate con eslovenia nos clasifica si de hecho el empate con eslovenia me clasifica a mi como primera y a eslovenia como segunda yo creo que el empate es la clave para las dos selecciones aunque nosotros vamos a intentar ganar si me dicen que voy a seguir eso ya lo sabíamos porque lo vimos en en el anterior episodio y nada por raro que parezca voy a seguir una temporada más en el milán no me han echado es increíble que no me hayan echado pero bueno esto si que lo voy a cortar porque esto ya es bastante tiempo así que nada cuando termine volvemos vale listo pues estamos ya por aquí y bueno pues tenemos el partido contra eslovenia ese partido que va a decidir mucho tenemos también jugadores que se habrán ido ya del equipo y tenemos 70 millones para fichar poco eh lo veo poco eh lo veo poquito ya veremos los objetivos y todo eso con pues no no hace falta meterse en profundidad para ver que se les ha ido la cabeza y que esta es mi ultima temporada en milán me van a echar gana el titulo de liga pero como gana el titulo de liga me pedís la temporada pasada que me clasifique para la champions y no lo consigo de hecho casi me quedo fuera de europa y ahora me pedís que gane la liga madre mía que poco me quedan en milán que poco me quedan en milán bueno vamos a disfrutar lo poco que nos quede por aquí y vamos a ver los jugadores si se han ido ya en principio si no eeeh cero meses de contrato como como cero meses de contrato porque estas aquí bueno no se porque esta horaria que este aquí se irá se irá en cualquier momento a a eso solo y el resto de jugadores si que se han ido vale si que hemos perdido ya al resto de jugadores así que vamos a eeeh buscarlos vamos a buscarlos porque me gustaría recuperarlos al menos a los importantes que os he dicho eh a Cutroné y a Cutroné y a Sosa tío he buscado un nuevo club vale están agentes libres eso es bueno y Sosa que supongo que también estarán agentes libres ¿no? no no le he dado tiempo a fichar por nadie ¿no? Sosa que que dime tú donde esta Sosa Sosa era MCO José Sosa 33 años José Sosa si José Sosa José Sosa que esta en Minyazur ah pues muy bien ah pues muy bien muy bien oye si 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 pues nada pues Sosa lo hemos perdido hemos perdido a Sosa pero tenemos la oportunidad de traer a Cutroné ¿vale? de recuperar mejor dicho a Cutroné por aquí hay muchísimos jugadores ya veremos lo que hacemos con ellos pero vamos a negociar con Cutroné para ficharlo ¿vale? bueno pues igual no podemos fichar a Cutroné tampoco pues nada pues nos olvidamos de los jugadores que hemos perdido los hemos perdido y ya está no podemos hacer nada por ellos vamos a... de entrenamiento vamos a poner a los jugadores que estaban antes y ya por cierto vuelve al equipo ya veremos bueno ya veremos los que vuelven cedidos y todo eso ¿vale? pero vamos a poner a entrenar a los que... a los que estaban tío estaba Locatelli estaba... ¿quién más estaba? pues a saber a saber quién más estaba Gabya estaba entrenando estaba entrenando Cutroné que evidentemente ahora no lo voy a poder poner estaba entrenando Calabria y estaba entrenando Quiroga el portero del filial vale no hay nadie más así nuevo ¿no? para... para entrenar no parece o si Alessandro Pichari más porteros 6 porteros y con Pichari 7 vale oye, oye vale, perfecto 7 porteros tenemos ahora bueno Storari se va van a ser 6 pero vaya que son una barbaridad tío que tienen que salir porteros tío esto es una locura eh esto es una maldita locura en fin ya veremos... ya veremos el tema portero ya veremos el tema... el tema de todo y los otros jugadores había uno... había uno interesante Simic se llamaba o algo así voy a buscarlo al central este de 23 años yo no sé que potencial tendrá no sé si será interesante pero... pero estaba ahí ¿no? estaba ahí y... y quién sabe ¿no? igual... igual nos vale no... no lo sé Simic que tiene 80 de potencial oye... vamos a intentar traer a este jugador de nuevo a ver si me deja a ver si se detiene esto pero Simic... 72 de media de inicio 80 de potencial lo hemos visto antes con 73 eh... es un jugador interesante tío es un jugador interesante tío vamos a intentar recuperarlo torneo de pretemporada vale eh... vale la copa de desafío américa sí 12 millones y medio creo que es la... creo que es la mejor de todas sí también la más complicada mmm... ya está ¿y ahora qué? llega el jugador pre-contratado Alexis Sánchez pues ya está pues con Alexis se acabaron los problemas o no bueno no sé si se acabarán los problemas con Alexis pero está claro que... nos va a ayudar, está claro que nos va a ayudar eh... el vídeo de hoy se va a los 40 minutos eh... el vídeo de hoy se va a los 40 minutos eh... el vídeo de hoy se va a los 40 minutos creo que es este, Estefan efectivamente es Estefan y está buscando un nuevo club bien, eso es bueno tendremos que mirar también ahora si hay algún agente libre alguno de los jugadores que acababa el contrato que... que no se haya ido a ningún lado y que esté libre ahora mismo no sé si habrá alguno ya lo veremos con Simic si podemos contactar con Cutronet exactamente no sé por qué dice que se han roto las negociaciones no sé qué negociaciones este... exactamente en fin... eh... 5 años bien, perfecto así, fácil tío, fácil, rápido sin cláusula, venga, seguimos, seguimos, seguimos fácil eh... salario, venga, esto ya da cuidado ahí me dice 17.500 le vamos a poner 18, venga 18 no vamos a ser... no vamos a... a escativar en gastos y 120 de prima 20, 250 venga, vamos a aceptarle vamos a aceptarle, no es mucho y... y ya está, tenemos a Simic en el equipo vamos a utilizar este jugador para algo no lo sé no tiene pinta vamos a ser realistas, no tiene pinta, pero... oye, ahí lo tenemos, lo podemos ceder no tiene mal potencial es un jugador interesante, lo hemos traído gratis prácticamente, nos ha costado 20.000 de sueldo y 250 de la prima de contrato lo podemos ceder y... más adelante, pues venderlo o lo que sea vale, pues eh... venga, partido contra Xlovenia ¿cómo está el equipo? el equipo está, el equipo está, tiene que estar, de hecho y jugamos en casa, jugamos en casa, vale jugando en casa es prácticamente imposible perder Bermaylen va a jugar madre mía Bermaylen es un problema, eh Bermaylen es un problema más que una solución juega a Black en la selección novena juega Illicic también por ahí y Kamp también por ahí y no muchos más Hazard marca, Mertens también 2-0, victoria, ya está se acabó se acabó el partido, vamos a pasar como líderes de grupo Estados Unidos está empatando ahora mismo con Costa de Marfil Costa de Marfil marca un segundo gol ojo porque se puede meter Costa de Marfil, eh empata Estados Unidos y ojo porque si marca cualquiera de las dos se podría meter no marca ninguna, empatan y Bélgica Bélgica ya somos nosotros, pasamos como primeros y Eslovenia como segunda pues nada, pues Eslovenia pasa octavos del mundial y veremos que más selecciones pasan 7 puntos, somos líderes vamos a ver el resto de grupos si es posible Grupo F, quedan el G y el H queda un día más, vale, vamos a avanzar un día más y vemos como han acabado los grupos a ver, detente vale, se va a detener, creo sí, espero y ahí está, Bélgica y Eslovenia a superar el grupo F vale, eso es algo que ya estaba comentando yo, que ya sabíamos eh... parecía que se podía entrenar, pero no tenemos ya rival, República de Irlanda? República de Irlanda rival en octavos venga, vamos a ver los grupos vamos a empezar por el A donde teníamos un grupo de la muerte Alemania, Inglaterra y Uruguay y se ha quedado fuera Uruguay pues... primera campeona del mundo que queda fuera Grupo B para España, México, Colombia y Rumanía y se ha quedado Colombia fuera grupo también complicado, eh, grupo complicado en el grupo C, Italia, Chile, Arabia, Saudí, Escocia ya han clasificado Italia y Chile dos selecciones que no deberían estar en el mundial pero que están ahí y han pasado las dos grupo D para Argentina, Holanda, China y Bulgaria Argentina y Holanda han pasado Holanda tampoco debería estar ahí grupo B para Portugal, República de Irlanda, Finlandia y Camerún y se ha pasado... y he pasado República de Irlanda por delante de Finlandia y Camerún raro, raro bueno, esto ha sido nuestro rival, eh la República de Irlanda es nuestro rival en... en octavos y Eslovenia, si no me equivoco, será rival de... de Portugal y en el grupo G tenemos a Francia, Sudáfrica, Austria y Australia ha pasado Sudáfrica bueno, Francia ha hecho pleno y en el H, Brasil, Dinamarca, Irlanda del norte Egipto, Egipto fuera y Dinamarca, la Dinamarca de Eriksen que ha pasado como segunda clasificada y ahora vamos a ver el cuadro del torneo donde tenemos un Alemania, México, Italia, Holanda Portugal, Eslovenia Francia, Dinamarca España, Inglaterra Argentina, Chile, Bélgica, República de Irlanda y Brasil, Sudáfrica oye, interesante esto, eh bastante interesante han salido enfrentamientos interesantes, eh en estos octavos para ser octavos son unos... son unos octavos fuertes, eh a mi parecer vamos a ver nuestro posible camino en el mundial nos podría tocar en cuartos casi seguro Brasil en semis en semis realmente nos podría tocar cualquiera de las cuatro, eh España, Inglaterra, Argentina o Chile y en una hipotética final yo creo que están ahí las más potentes Alemania Francia e Italia quizá Portugal no la veo Portugal no la veo pero puede dar la sorpresa y colarse en fin, venga, vamos a avanzar en el mundial vamos a ver cómo va avanzando todo y vamos a ver hasta dónde llegamos con la selección belga yo creo que pasar esta ronda no va a ser un problema vale yo creo que pasar esta ronda no va a ser un problema, no debería ser un problema oferta por Biblia ahora mismo no estamos para ver ofertas por Biblia, crack ahora mismo no es el momento, eh no es el momento, tío esa oferta deberíais aplazarla cuando acabe el mundial porque ahora mismo está molestando partidos contra la República de Irlanda ya se han jugado partidos seguramente la primera mitad del torneo han jugado ya pero nosotros jugamos ahora y vamos a ganar a Irlanda vamos a ganar a Irlanda, tío Irlanda no tiene nivel Irlanda no tiene nivel, tío es que perder aquí, tío perder aquí es sería sería muy lamentable marca Bojazar Irlanda no tiene nivel, tío marca Meunier no tiene nivel, tío este partido lo vamos a ganar vale, este partido lo vamos a ganar y los cuartos son ya una realidad vale que equipo nos puede tocar en cuartos lo hemos visto yo creo que casi seguro va a pasar en Brasil en Sudáfrica no va a dar la sorpresa no debería aquí está ya, cuartos Bélgica Brasil vamos a ver el resto de partidos Alemania ganó a México Italia a Holanda Portugal a Eslovenia y Francia en penaltis a Dinamarca y en el otro lado Inglaterra se ha cargado a España como allá toma ya Inglaterra se ha cargado a España Argentina se ha cargado a Chile yo a Irlanda y Brasil a Sudáfrica se veía venir pues vale Brasil nuestro rival en cuartos favoritísima Brasil pero jugamos en casa y eso da ventaja eso da ventaja va a estar complicado en fin vamos allá, vamos al partido da ventaja, da ventaja pero es Brasil Brasil es favoritísima tiene un equipazo tiene un pedazo de selección capaz de ganar el mundial veremos que ocurre veremos que ocurre pero no va a ser fácil no va a ser para nada fácil oferta retirada pues adiós tío lo siento mucho lo siento mucho tío yo no estoy ahora para ver ofertas por vigilia ya está tío voy a seguir con mi mismo once sé que no he hecho ningún cambio aún bueno ha jugado a Obermalen por la sanción a Bertongue pero es que no no hemos tenido ocasión de que los suplentes participen mucho Melchica Brasil quizá antes contra Irlanda podría haber jugado a alguno pero tampoco nos la podíamos jugar Melchica Brasil venga vamos a ver tío que pasa aquí selección brasileña que es la hostia la estoy viendo ahí y marca Nengolan ahí está ahí está Nengolan marcando bien empata Neymar eso no me lo esperaba no me lo esperaba ha empatado Neymar estamos empatando uno marca Batshuayi ahí está Batshuayi ejerciendo de revulsivo tío perfecto sí 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 nos cargamos a Brasil tío sí joder sí sí esto es una gran victoria tío Inglaterra gana a Argentina y será nuestro rival en semis cuidado cuidado Inglaterra eh que se ha cargado a España y se ha cargado a Argentina cuidado Inglaterra Inglaterra ahora juega del calza eh contra mí cuidado Inglaterra semifinales del mundial bueno cuidado eh cuidado Alemania se carga a Italia y Francia a Portugal se veía venir se veía venir eh son las las dos que yo he dicho ¿no? Alemania y Francia después he dicho también Italia pero Italia no no había yo Italia eliminando a Alemania y Portugal también se ha quedado ahí fuera pues Inglaterra sinceramente de las cuatro yo creo que era si tuviese que clasificar las cuatro que había ahí arriba yo creo que Inglaterra habría estado tercera eh por debajo de España y Argentina y ha cogido a Inglaterra y se ha cargado a las dos se ha cargado a España y se ha cargado a Argentina y nos eliminarán a nosotros también pues no lo sé no lo sé pero Inglaterra juega en casa tiene ventaja tiene ventaja no es una excusa es una realidad tiene ventaja vale partiendo de la premisa de que tiene ventaja hay que valorar opciones Vaca vuelve al equipo es verdad es verdad tío Vaca ha vuelto Vaca ha vuelto tío tenemos a Vaca en el equipo eh bueno eso eso ya lo veremos en el siguiente episodio ha vuelto Vaca ha vuelto Nian también con muchos jugadores interesantes pero ya lo veremos en el próximo episodio como digo Pichari sube a 67 y llega el momento de enfrentarnos a Inglaterra selección muy potente selección que nos puede dejar fuera sin duda ya mínimo quedan dos partidos eh también os digo porque si perdemos queda jugar el tercer y cuarto puesto tercer y cuarto puesto veremos contra quien es en la otra eliminatoria yo creo que va a pasar Alemania eh yo creo que la otra finalista va a ser Alemania pero pero realmente me da igual quien sea porque va a ser complicado va a ser fuera de casa ya este partido va a ser muy complicado ya este partido va a ser muy complicado que ganemos pero es lo que hay Inglaterra Bélgica nos ha tocado fuera pues pues fuera hay que jugar Inglaterra pedazo de selección también eh marca Harry Kane que ha marcado antes también para eliminar a Argentina se veía venir tío se veía venir tiene ventaja tiene ventaja tío tiene ventaja es una realidad tiene ventaja juega en casa tiene ventaja contra España no ha tenido ventaja y ha ganado pero contra Argentina ha ganado en penaltis y contra mi pues eh pues me ha ganado el partido Francia es eh la otra selección que ha perdido se veía venir también ha ganado Alemania 1-0 únicamente y bueno pero vamos a ver si acabamos terceros o cuartos eh tiene toda la pinta de que vamos a acabar cuartos porque jugamos fuera otra vez así que nada vamos con la idea de que vamos a ser cuartos y si ganamos y acabamos terceros pues mejor para nosotros partido contra Francia y ya está venga partido contra Francia Ralford en la Juve ojo Ralford en la Juve los problemas que me puede dar en el calcio Pellerín también en el Inter lo he visto ahí ya veremos ya veremos eso ya veremos eso pero primero este partido está este tercer y cuarto puesto entre Francia y Gélgica con Francia llevando ventaja al igual que antes se la ha llevado Inglaterra y al igual que en la final la ha llevado o lo va a llevar Alemania y marca Hazard marca Hazard ahí canté empata y Hazard vuelve a fallar un penalti de verdad tío increíble eso eh increíble eso empate y prórroga claro empate y prórroga en penaltis gana Francia eh en penaltis gana Francia si 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 en penaltis gana Francia tío si llegábamos a penaltis ganaba Francia pues ya está hemos perdido porque Hazard ha fallado un penalti y porque no hemos conseguido marcar ningún gol en la prórroga ni en ningún sitio hemos quedado de empate y el empate pues eh daba victoria al equipo de casa en penaltis siempre en fin pues se acaba aquí el mundial vamos a ver quién gana el mundial finalmente si lo gana Alemania o lo gana Inglaterra pero jugando Alemania en casa psss no no hay mucho misterio no? Alemania que seguramente es la selección más potente que hay y encima juega en casa pfff no hay mucho misterio aquí cuando se juega la final? pues eh no lo sé pero me gustaría saberlo a ver aquí en partidos podré verlo se juega el no? a joder aquí el 22 de julio estamos a 22 de julio así que avanzando un día vamos a ver ya qué es lo que ocurre en esa final del mundial la Roma ficha William José oferta por Caragall no blue retirada la de vaca pfff es que vamos a ver tío que estoy en el mundial que no puedo estar atento a las ofertas tío y... me han quitado el mundial de aquí muy bien no, no, perfecto perfecto me han quitado el mundial de aquí eh... dónde está el mundial? calcio, mixtoso no, esto no aquí está toma yo Inglaterra pfff campana de Inglaterra que se ha cargado se ha cargado lo que se ha cargado eh hay que decir que el mundial de Inglaterra es merecidísimo eh hay que decir que el mundial de Inglaterra es merecidísimo se ha cargado a España se ha cargado a Argentina no se ha eliminado a nosotros que somos Bélgica y se ha cargado la final a Alemania mundial para Inglaterra merecidísimo eh chapo hay que decir que el mundial de Alemania no ha sido malo eh se me ha eliminado ahí a México a Italia a Francia pero es que el de Inglaterra siendo una selección inferior a la alemana pero también de un buen nivel ¿no? la selección inglesa tampoco tiene tampoco hay que ponerle aquí de selección malísima ¿no? ni mucho menos de hecho mirad Alemania e Inglaterra estaban en el mismo grupo Alemania e Inglaterra estaban en el mismo grupo ¿en serio? primera noticia de esto eh quiero ver los partidos tío cómo han quedado los partidos entre cómo ha quedado el partido de fase de grupos entre entre Alemania e Inglaterra Alemania-Norubeca 0-0 pues si Alemania-Norubeca 0-0 el partido que ha jugado Alemania con Inglaterra lo ha ganado lo ha ganado Alemania porque tenía dos victorias y un empate eeeh ¿dónde está tío el partido? no encuentro el partido no encuentro el partido y esto es malo Inglaterra empate con Uruguay está viviendo ahí y... bueno pues da igual no hace falta encontrarlo para saber lo que ha ocurrido pero... ya os lo he dicho yo ahí está Alemania 2-0 Inglaterra 0-0 pues... increíble Inglaterra ha hecho... ha hecho un grandísimo mundial a pesar de haber perdido una fase de grupos contra Alemania y de haber empatado con Noruega es que realmente... ha hecho una fase de grupos de mierda pero después a las eliminatorias se ha motivado al máximo tío ha eliminado a España a Argentina a Bélgica y ha ganado en la final a Alemania increíble mundial de Inglaterra que gana... su segundo mundial su segundo mundial y que... le va a permitir... pues nada no... no le va a permitir nada porque ganar el mundial no sirve para nada en fin espero que os haya gustado este episodio ¿vale? ya sabéis que si es así podéis dejar un like el mundial ha ganado Inglaterra nosotros hemos llegado a... a la cuarta posición y nada por aquí lo vamos a dejar espero que os haya gustado este vídeo como lo he dicho si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima cracks adiós chau chau